Reviews, El Regreso, capítulo 10 de la segunda temporada de La Brea. Ya vimos en el trailer lo que pasaría grosso modo en este capítulo, pero al verlo me quedé a cuadro porque desvelan muchas cosas y por otro lado vuelven a crear nuevas incógnitas. Con esto de que la tercera temporada ya estaba confirmada, se están tomando ese tipo de licencia. Comencemos por su título, El Regreso. No nos equivocamos y el que regresaba era Levi, que fue gracioso como en su primera escena tiene el pelo casi blanco al completo y poco a poco se le va oscureciendo. Se ve que el polvo talco no aguantó tantas horas de grabación. Y bueno, respecto a Levi, ya nos confirmaron los productores que el triángulo amoroso estaba cerrado, por lo que no sabíamos exactamente qué haría Levi en la trama y cómo iban a explicar que ya no tuviese ningún tipo de sentimiento ni nada así por Eve, después de la que no está liado durante todo este tiempo para estar con ella. Y lo sorprendente de todo es que Levi no ha vuelto desde 1988, que fue donde lo dejamos exactamente, sino que viene desde 1998 por un nuevo pozo que se ha abierto. Gavin se lo encuentra merodeando por el bosque y Levi le comenta lo que pasó, ¿no? Que bueno, pasaron 10 años y nos comenta que se enamoró de nuevo y estuvo felizmente casado, hasta que su mujer Marisa, la pobre, falleció. Y bueno, decir aquí que ambos trabajaban en el DOD en el tema de detener los pozos y ese tipo de cosas, ya que en el DOD se dedicaban a eso, a intentar detener esos pozos que se estaban abriendo. Y bueno, ya que Levi siempre quiso, en cierto modo, traer a sus amigos de regreso a su presente, aunque él ya estaba, bueno, ya estaba en otro tiempo. Aquí, respecto al tema del DOD que comenta Levi, yo imagino, interpreto, que eso tiene que ser el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, aquí Gavin le cuenta lo que pasó con el tema de Jane, que están intentando arreglar la máquina para que les lleven a todos de vuelta, aunque el pobre Gavin no sabe las intenciones reales de su amigo, que serían las de matar a su padre. O al menos esto es lo que Levi al final del capítulo le confiesa a Eve, ya que necesita su ayuda para poder hacerlo, ya que, hombre, no se le puede contar a Gavin porque no iba a dejarlo e incluso diría yo que le iba a detener los planes a este pobre Levi. La trama central del capítulo trata sobre cómo los exiliados, con la ayuda de Virgil, atacan el claro, que ya descubrimos que al final Taemet tenía a la mujer de Virgil secuestrada y le había pedido a Virgil que le entregase el cuaderno de Moore, del Dr. Moore, que a su vez Kira se le había pedido a Taemet traicionando así a James, que bueno, ya hablaremos más tarde de esto. Con Taemet descubrimos que no buscaba venganza como le prometió a Scott en aquel capítulo, sino lo que buscaba era ese libro del Dr. Moore, que casualmente sabéis quién tenía ese libro? Pues lo tenía Aaron, el padre fake de Veronica y Ella. Por lo que aquí la cosa se pone bastante dura. Se confirma que Aaron no cayó por casualidad en la brea, ya que Veronica cuenta que el día de la brea Aaron quería llevarlas allí expresamente a ese lugar. Y a una hora muy concreta, como si supiese lo que iba a pasar. Además, ya confirmamos en el capítulo anterior que Aaron estuvo en 10.000 años antes de Cristo porque conocía el árbol de las flores de marra. Y ahora está riquete confirmadísimo al poseer el libro con las investigaciones del Dr. Moore. Pero me pregunto yo una cosa, si ese cuaderno de Aaron son las investigaciones de Moore, ¿qué es lo que guardó que Aaron leen en secreto? Que hay dos especies de cuadernos, dos apuntes distintos que tratan sobre lo mismo. Además que lo que no entiendo es qué hacía Aaron con el cuaderno de Moore. ¿Podría ser realmente ese Moore Aaron? Bueno, ya vimos en el capítulo anterior al supuesto Moore. Hay un tío ahí esquelético perdido. Y además con esa llave, que aún no sabemos para qué es esa llave. Pero bueno, igual ese cadáver que vimos no era Moore. Porque recordemos una cosa. Kira le dice a Taemet que busque el cuaderno en el bolso de Caroline. O algo así. No recuerdo exactamente qué le decía. Porque Caroline es la amiga de Moore. Y además pensad que nadie sabe que Caroline tenía esos estudios guardados. Aunque al final vemos que los apuntes originales, el que tenía Gavin con la hoja arrancada, eran los que pertenecían al cuaderno de Aaron. Yo la verdad que creía que íbamos a tener a Aaron en otro tiempo desvelándonos su identidad. Nos sorprenderían con algo. O incluso su posible amistad con Caroline. Porque la verdad que si este hombre tiene relación con Moore, o si por lo que sea fuese el Moore, tendría esa relación con Caroline porque eran amigos. Pero al final aquí vuelven a mostrarnos que Aaron murió por el ataque de los lobos aquellos del primer capítulo de la serie. Y no nos deja claro absolutamente nada. Espero que haya un flashback o algo sobre Aaron. Y que nos explique un poquito más sobre todo este tema de los apuntes y de esa relación que tiene con alguien o realmente quién es Aaron. La trama de Taemet se resuelve con la llegada de todos en el claro, con Levi salvando el día con su grupo de colegas. Taemet escapa, pero Scott va tras él, que la verdad no tiene sentido alguno, ya que en este capítulo Scott casi muere varias veces, que necesita vía de seguirlo. Pero bueno, hasta que finalmente vemos como Taemet ataca a Lucas, y Scott se engancha a Taemet, le da la vuelta y termina clavándole en el estómago un cuchillito. Al final termina matando al exiliado. No entiendo la verdad cómo han matado a Taemet, porque aún había cosas que explicar. De hecho, había bastantes, ¿no? Como el caso de qué relación tenía con Kira, o incluso la relación con el proyecto Lazarus, o incluso te diría también qué obtenían los exiliados al darle a esta gente el tema de la piedra negra. O incluso también te diría que me gustaría haber visto más a Taemet en su grupito antes de ser un exiliado. Porque la verdad que en el fondo no me parecía del todo tan tan malo este Taemet, sino bueno, una pieza de ajedrez más como son la mayoría de la serie. Y por último vamos a centrarnos en Kira, en su traición a James, y en el nuevo proyecto Luna Azul, que supuestamente es el primer proyecto que hubo antes incluso que Lázaro, y del cual a Kira la tienen apartada de él. Aquí me dio la sensación de que Kira es la auténtica villana de la serie, y que al final James, como siempre digo, no es tan malo como parece. Aquí vemos a un James frágil, un James con traumas, un James con culpa, con mucho dolor tras perder a su hijo. Que por cierto, en 2076, mucha cura contra el cáncer, pero luego el tema de la salud mental sigue siendo la cosa igual de mala que la tenemos actualmente. O sea, me parece de vergüenza el futuro que nos han pintado en la brea. Y bueno, al final, termina pidiéndole ayuda a Tai, a un simple psiquiatra de 2021, por un pequeño problema de insomnio. Que bueno, eso es lo que nos comenta. Y se ve que gracias a este insomnio, debido a la pérdida de su hijo, pudimos ver otra cara de James. Que siendo sincero, yo es la que siempre vi. Un padre, bueno, que ha cometido sus errores, pero que aún no entiendo cómo todo en la serie están en su contra. De hecho, todos odian a James. Y al final, lo único que quiere James es arreglar el futuro del que todos pertenecen. Porque al final, tanto Rebecca, como Silas, como Caroline, todos pertenecen al mismo futuro. Y bueno, y respecto a Akira, decir que, bueno, vemos como le dice a Tai que no confía en James y que busca información sobre ese proyecto que le ocultan a Akira, el de la luna azul. Tai ve un dibujo de Isaiah de una luna azul cuando este era pequeñito. Y me temo que la explicación de este proyecto luna azul sería un plan de reinicio que pudiese estar haciendo James para poder recuperar a Isaiah cambiando la serie tal y como la conocemos. Ya que al parecer, la motivación de James siempre fue la de, bueno, salvar su futuro. Pero tras el secuestro de Isaiah, bueno, su motivación se centró más en recuperar a su hijo. Pero ojo, cuando digo recuperar a su hijo, me refiero a recuperar a Isaiah, no a recuperar a Gavin. Todo esto dejando a James como, bueno, un auténtico villano. Aunque tengo mi teoría, como os dije antes, que para mí la auténtica villana al final va a terminar siendo Kira. Y esto ha sido todo. Déjame tu opinión sobre el capítulo de todas estas incógnitas que se abrieron en este episodio. Y nosotros nos veremos el próximo martes con doble episodio de La Brea. Adiós.